Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar el modo no molestar en Realme C3. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora hay que abrir la pestaña no molestar y aquí podemos activar el modo y desactivarlo y más abajo podemos configurarlo, por ejemplo programarlo, aquí podemos añadir un programa y activarlo así y el modo lo podemos activar también desde aquí hay que deslizar hacia abajo, deslizar tenemos para ver más opciones y si el modo no se encuentra aquí pulsamos aquí, el modo no molestar está aquí, arrastramos el modo hasta aquí y ya está y ya desde aquí podemos activarlo y desactivarlo muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego